De niño vivía rodeado del resto del mundo. Me sentía protegido. Hasta que una tarde de frío a la salida del colegio, pasó algo. No, no, no. Yo no sabía nada de niñas. ¿A dónde corren las niñas? ¿Por qué esa me miraba así? Si me hubiera mirado menos, yo habría seguido corriendo hasta atrapar el balón. O un poco antes, si la bota de ese niño hubiera chutado bien, de lleno, el balón se habría quedado dentro del colegio. Y puede que yo en la portería, si ese día hubiera salido más tarde. Todos me habrían felicitado. Pero no fue así. Voy a quedarme aquí todo el tiempo que haga falta. Estoy esperando la casualidad de mi vida. La más grande. Y eso que las he tenido de muchas clases. Sí. Podría contar mi vida uniendo casualidades. La primera, la más importante, fue la peor. Llegó enganchada a una tragedia. Esa tarde mi madre fue a buscarme al colegio con la noticia más espantosa del mundo. No, y no lloren más para que no pasen. ¡El puto coche! ¡Te he dicho que no! Y cuando yo digo que no, es que no. Se puede correr hacia atrás. Unas horas atrás. Una vida. Era la vida de mi padre. Y si su hija era el mal no corría, ¿quién lo iba a hacer? ¿De dónde salía ese niño? ¿De la muerte de mi padre? En ese instante llegué a pensar que era un regalo suyo, avergonzado por haberse muerto tan pronto. Hasta pensé que podría ser él. Aquella noche miré esos fotos de niño. No se parecía a nada. Pero no importa. Sí, de niña llegué a pensar que mi padre había dejado su cuerpo para vivir en un niño de mi edad. Más guapo que él. Quizás estuviera harto de ver llorar a mi madre. Cégate los ojos, papá no muerto. No... 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 No...